Esto es una producción de subterráneos.com.mx Y por ejemplo nosotros estamos radicando en Minatitlán, en Veracruz, pero venimos de allá para no perder la tradición. Pues sí, mi familia es de acá, de Tecalcingo, pertenecemos acá al municipio, nada más que acá nos enterramos. Las comunidades que pertenecemos al municipio de Clacotepe, por ejemplo, Tecalcingo, Tepasolco, ahora ya en la actualidad ya tiene su panteón, pero primero no, primero venían a enterrarse acá. San Lucas, también aquí venían a enterrarse. No, hasta las 12, porque llegamos a la 1 de la tarde, estamos ahí hasta las 2 de la mañana. Otras gentes ya vienen un poquito más tarde, a las 8, y esas regresan hasta las 4 de la mañana se van. Pues convivir, digamos, con una tradición que tenemos que nos han enseñado. Pues sí, eso es lo que vamos continuando. Como, ¿para qué? Para un recuerdo del ser querido, digamos, que nos dio el ser. Por ejemplo, este es mi padre, este es mi hermano, mi padre, mi madre está allá, ahí en la calle. Entonces, digamos, eso lo vamos pasando con los hijos para no perder esta tradición. ¿Qué es un recuerdo? ¿Para qué? Porque él, si me creman, ¿qué va a hacer? Muchas, por ejemplo, digamos, la gente según preparada que hacen, y sin recremarlos, tirarlos al mar. Bueno, depende de su mentalidad, ¿no? Muchas veces en globos aerostáticos, ahí lo riegan las cenizas. Y a los hijos que recuerdo les queda. Y, por ejemplo, esto, pues ya esta tradición me la dijeron, y yo, por ejemplo, traigo a mi hijo, traigo a mis nietos a veces. Entonces, quiero que nos recuerden así, por ejemplo, no se olvida. Mi bisabuelo no lo olvido, mi abuelo tampoco, a mi padre tampoco lo olvido, a mi madre tampoco lo olvido. Entonces, queda en el recuerdo y lo vamos pasando. Que, por ejemplo, digamos, al cremarse, tirá las cenizas. O sea, que naciste, oriste, desterraste. ¿O qué le puedo, qué le puedo contar mi hijo, digamos, a su nieto? Nada, ¿dónde voy? ¿Pero dónde lo puedo ver? Bueno, a veces que ni una foto tienen de él. Entonces, pasa uno en esta vida como el aire, que se desaparece. Ahora, no sé de qué punto de vista lo ve a uno. Cada quien tiene un modo diferente de ver las cosas. Ese es mi punto de vista, no sé. No, pues a mí ya me gustaría quedar aquí con familia, pero la cosa, digamos, que ya mi familia está radicando en mina. Entonces, ya no creo que me vengan a enterrar acá. Gracias. Gracias.